Hola corazones, gracias por estar aquí. El video de hoy es todo sobre jarrones que nos encontramos en la tienda de segunda mano hace un ratito y hoy estamos transformándolos con un look rústico, un toquecito vintage, utilizando nuevas técnicas muy económicas para moldear y texturizar. Espero que disfruten el video, manita arriba si es así. También por favor suscríbanse y no se olviden de seguirme en mi Instagram. No tiene mucho que me lleve a todas ustedes conmigo de compras a nuestro lugar favorito que es la tienda de segunda mano y este día nos encontramos con varios artículos muy interesantes y con mucho potencial para ser transformados a decoraciones que nos pueden ayudar a alegrar nuestro hogar en todas las estaciones del año y sin gastar mucho dinero. Como por ejemplo nos encontramos con esta botella de cerámica con un estilo farmhouse y su precio fue de 12 dólares con 49 centavos. Se me hizo excelente el precio porque es una botella grandota, además de que es algo que yo he andado buscando como loca, así que por supuesto que la eché aquí al carrito. Y luego acá más adelante que me encuentro con esta otra botella muy parecida a la anterior y esta costó 10 dólares con 49 centavos. También me rete que rete encantó. Era así como te vas conmigo porque te vas conmigo. No era de que ahí será o no será. Vámonos, vámonos. Así que por supuesto que la echamos aquí al carrito y pues seguimos echándole el ojo y de repente que me encuentro con este jarrón grandotote muy muy alto y precioso porque aparte a mí me encantan los jarrones. Se ven muy bonitos en nuestras decoraciones para la recámara, para la sala, para el baño, donde sea. Es así como que un detallito muy bonito y por ejemplo este jarrón tiene el precio de 12 dólares con 49 centavos. Fíjense que cuando yo lo vi yo les comentaba que me recordaba a las artesanías mexicanas porque muchas de ustedes saben que yo soy originaria del estado de Morelos y en mi estado hay un pueblito que se llama Tepoztlán y en ese pueblito hay un mercado ambulante en donde venden jarrones así como este con el collar y toda la cosa. Entonces cuando yo lo vi pues luego luego me recordó a esas artesanías y ustedes en los comentarios me decían que tiene un look muy africano también y estoy completamente de acuerdo porque si se ve muy muy africano. En fin que ya lo tengo aquí en el carrito y luego pues seguimos aquí viendo viendo y que nos encontramos con este otro jarrón. Era el día de los jarrones y miren tiene un precio de 6 dólares con 49 centavos pero aquí en la parte de arriba está despostillado entonces así como que hoy pero cuando algo te gusta tú dices lo puedo arreglar así que eso fue lo que pasó que me lo traigo al carrito no pude abandonarlo aquí lo echamos y también por acá arriba en el estante ya se fijaron que hay una botella abandonada su precio fue de 4 dólares con 49 centavos y miren qué bonita la botella nada de maltratada en perfectas condiciones y luego tiene ese look Tuscan que va increíble con el estilo rústico farmhouse aquí viene al carrito esto pasó en un vídeo anterior lo que ustedes ya no vieron es que al llegar a la casa lo que yo hice fue traerme todos estos jarrones aquí al patio y siempre hago lo mismo con todo lo que compro en la tienda de segunda mano me los traigo al patio porque me gusta lavarlos muy muy bien con agua y jabón y eso es precisamente lo que vamos a hacer ahorita y voy a comenzar con el jarrón más altote este que tiene el collar así que lo vamos a cortar para que sea más fácil de lavarlo y luego voy a poner un poco de jabón en una fibra y vamos a empezar a lavar aquí tallamos todo alrededor por dentro quitamos todo eso sucio ese polvo a este otro jarrón también la botella que me ha encantado esta botella y no se diga estas otras que tienen así como un look de botellas de leche hoy qué bonitas y bueno ya que terminamos de enjabonar pues ahora vamos a enjuagar y luego vamos a dejarla secar perfectamente por lo menos todo un día ya que pasó ese tiempo pues ya están listas para empezar a trabajar con ellas y por eso tengo ya este jarrón encima de cartones que puse en el suelo y están asegurados con un poquito de cinta adhesiva en cada esquina de esta manera pues no se está moviendo y es más fácil de trabajar con él los jarrones rústicos siempre son un gran detalle para la decoración de nuestro hogar ya sea sobre una mesa a la entrada de la casa o en un pasillo también en un mueble en la sala o en una repisa igual un jarrón así grandotote rústico como el de la fotografía lo podemos poner en una esquina en el suelo de la recámara o también en el baño si tenemos suficiente espacio y estos jarrones son una belleza pero pueden ser muy muy caros como por ejemplo este que tiene un precio de cuatrocientos cincuenta dólares o este otro que también está increíblemente bonito con esa combinación de tonalidades rústicas antiguas pero cuesta mil doscientos dólares y ni se diga este otro jarrón que también es una belleza una antigüedad increíblemente preciosa pero cuesta mil quinientos dólares así que no porque sean tan caros vamos a quedarnos con las ganas de tenerlos por eso es que yo me las traje aquí a la ferretería una tienda como home depo y estamos en busca de una pasta moldeadora y algo que les voy a dar de consejo es que si ustedes andan buscando esta pasta ahora que vayan a la tienda y no la encuentran pidan ayuda a algún trabajador porque ellos saben exactamente en dónde localizarla así que siempre siempre pidan ayuda para encontrar las cosas y bueno esta por ejemplo esta cubeta que está aquí enfrente cuesta 27 dólares con 99 centavos porque es una cubeta grandotota tiene mucho material pero si tú dices es que yo nada más quiero comprar una cubeta chiquita pues aquí a un lado miren está esta otra que cuesta 9 dólares con 99 centavos eso ya depende de ustedes de lo que quieran transformar qué tan grande sea y bueno ya llegamos a la casa y yo decidí comprar la cubeta más grande porque tengo pensado hacer más transformaciones acá más adelantito ya saben ya saben en fin que miren le quitamos la tapadera y la textura es así como de mousse y es una mezcla que tiene cemento así que al secarse pues queda como piedra y normalmente lo utilizan para pegar los azulejos de todas formas yo les voy a dejar el link en la cajita de información aquí agarramos un buen puño y lo estamos embarrando sobre el jarrón y saben que esta parte se disfruta muchísimo porque se siente así como si estuvieras haciendo un pastel y estuvieras embarrando el chantilly ni aquí ya sabes no se disfruta muchísimo y bueno quiero darle mucha textura por eso le estoy dando golpecitos quiero que se vea este jarrón como los que les acabo de enseñar los jarrones bien cariñosos así que estamos dándole los golpecitos para que cuando se seque tenga mucha mucha textura y una vez que ya terminamos de cubrir muy muy bien todo el jarrón lo que vamos a hacer es ponerlo aquí en un ladito y por lo mientras nos traemos este otro que de hecho este es el que nos encontramos ahí despostillado de aquí de la parte de arriba así que se ha llegado la hora de el arremache lo que vamos a hacer es tomar una buena cantidad de nuestra pasta moldeadora y nos venimos primero aquí en la panza del jarrón vamos a empezar a embarrar a darle masaje esta parte como se disfruta en serio corazones es bien satisfactoria si ustedes se animan a recrear la idea van a ver que no les estoy mintiendo y bueno aquí arriba donde está lo despostillado nada más le ponemos una buena cantidad y empezamos a moldear y nadie se acuerda de que estaba todo dado al catre esto lo podemos hacer con cualquier cosa que tengamos por ahí despostillado que no queramos tirar pues nada más lo arreglamos y saben que yo quiero que estos dos jarrones se vean muy muy parecidos pero no idénticos por eso aquí estoy suavizando más la textura no la estoy dejando tan rasposa como lo hice con el anterior así que miren aquí le pasamos la mano que quede bien suavecito y ya que terminamos los vamos a poner en un lado que empiecen a secarse y por acá ya llegó la botella que tiene este look tuscano tan bonita es mi favorita en serio lo que más me gusta es que tiene la agarradera aquí arriba y de rápido parece así como que el cantarito no creen me gusta mucho eso y ya estoy poniéndole la pasta y nada más quiero ponerle poquita no quiero que quede ahí todo abultado porque perdería su forma lo único que quiero es que tenga más textura para que vaya más con el look de los jarrones que les enseñé hace un ratito que tienen el look vintage bien rusticón así que nada más le ponemos bien poquitita de la pasta y algo que hice en la parte de abajo no puse nada de esto porque no quiero que vaya a quedar ahí todo chimuelo por eso abajo no le pongan vamos a dejarlo secar toda la noche para un mejor resultado soñamos con los angelitos y al día siguiente estamos bien frescas para ir a ver qué tal despertaron nuestros jarrones y aquí está miren qué bonito quedó duro como si fuera realmente cemento así de rápido tú pensarías están hechos nada más de cemento y saben que este es el que remachamos y miren quedó increíble muy muy bien algo que también hice fue no poner pasta en la parte de abajo de los jarrones y esto es con la finalidad de que no nos vaya a quedar a desnivel solamente la utilicé en lo que son alrededor no para moldearlo pero en la parte de abajo no le vayan a poner ahora estoy utilizando una lija que yo tenía por ahí bien viejita y es el número 220 y lo que quiero hacer es suavizar un poquitito la textura no quiero desaparecer la simplemente suavizar muy muy poquito por eso aquí la estoy pasando por aquí por allá y por acá ya llegó el jarrón más alto el que dejamos más texturizado y como la pasta ahorita ya secó pues es más fácil de apreciar ese look rasposo también vamos a utilizar la misma lija la vamos a pasar por aquí por allá nada más para suavizar un poquito esa textura y luego de este lado llegó la botella que esta es mi favorita miren qué bien quedó ahora que ya secó y para que no diga es que a mí no me lijaste que quién sabe qué pues también le pasamos ahí un poquito la lija ya que terminamos tiene textura y al mismo tiempo está suavecita y como es la consentida entonces es la primera transformación que titulamos de gusano a mariposa ay me re encanta decir eso en fin que me traje la botella aquí a mi patio y ahora me traigo este spray de color negro mate y lo que vamos a hacer es pintarla completamente luego ya que terminamos vamos a esperar a que seque y ya que pasó ese tiempo pues así es como se ve miren qué bonita hoy yo estoy pero si fascinada pero todavía le falta así que me traigo este spray sellador de color que tiene un acabado mate y transparente y este nos ayuda a que el color se vea más vibrante y no se descarapele y también nos sirve como pegamento si ahorita les voy a explicar por qué y ahora lo que hacemos es agitar poner un poquito sobre la botella y antes de que se seque lo que nos vamos a traer es tierra si corazones tierra que nos regala la madre naturaleza tomamos un puño y nos venimos a la botella justo donde tenemos el spray y vamos a frotar frotar y para que quede bien sellado pues nos vamos a traer otra vez el spray lo ponemos encima y este nos va a ayudar a que la tierra no se despegue que quede bien ajustado a la botella seguimos haciendo este mismo procedimiento ponemos más tierra encima el spray y saben que hoy corazones esta técnica es una maravilla porque le da ese look antiguo el perfecto look antiguo el perfecto color y la perfecta textura que en serio ni te lo puedes creer lo tienen que hacer corazones y nada más es de ir frotando la tierra y sellando con el spray y bueno ahora lo que vamos a hacer es esperar a que seque muy muy bien y entonces ya está lista y saben que lo que me inspiró a recrear la idea fueron estos jarrones negros con ese look antiguo pero pueden ser muy caros también miren por ejemplo este tiene un precio de 124 dólares así que no tenemos que gastar el dineral ustedes ya saben mejor lo recreamos con poquito dinero aquí está nuestro jarrón que ya previamente tenemos moldeado la pasta ya está muy bien seca y también lo lijamos un poquito ahora le falta darle estilo y para eso lo que vamos a hacer es utilizar la pintura shock en color y body esta es una tonalidad como cremita bajito y lo que voy a hacer es vaciarla aquí en un plato o un vasito lo que ustedes tengan y de un lado tengo la pintura y por acá tengo agua el agua es bien importante porque nos va a servir para difuminar el color y también vamos a utilizar una brocha no importa que sea una así bien cariñosa o una bien baratona como ustedes quieran y vamos a agarrar un poquito de el color y luego nos venimos aquí en el jarrón vamos a empezar a pintar aquí y luego vamos a traernos la brocha a el agua y el agua es la que nos va a ayudar a difuminar y a extender el color en todo el jarrón porque nos va a servir de base de transición y aquí seguimos poniendo agua seguimos pintando y luego lo vamos a poner a secar y también nos traemos este otro jarrón que este hoy estoy emocionadísima por pintarlo porque tiene mucha textura entonces se va a ver muy muy bonito ahora que le empecemos a dar ese es el look antiguo y vamos a hacer lo mismo miren vamos a tomar un poquito de la pintura y bori aquí ponemos en el jarrón y luego agarramos agua para empezar a difuminar y extenderlo ya que terminamos de pintarlo completamente entonces vamos a esperar por lo menos unos 30 minutos una vez que ya pasó ese tiempo nos traemos nuestro jarrón y ya está muy bien seco ahora estamos utilizando pintura shock en color café oscuro vamos a ponerla aquí en este plato luego usamos una brocha y quitamos el exceso nos venimos en la parte de abajo de el jarrón aquí empezamos a pintar a darle esos toquecitos de color agarramos un poquito de agua para difuminar y también para extender en todo el jarrón se va a empezar a ver como un color café muy muy bajito más como si fuera de barro y eso es lo que queremos darle esa tonalidad que se vea más como de un jarrón de los antiguos ya saben ya saben corazones y miren también estamos dándole así como que toquecitos fuertes de el color café por algunos lugares aquí ya vieron a golpecitos a golpecitos y luego con una servilleta de papel nada más estamos así medio tocando también a golpecitos para quitar el exceso de pintura y ya vieron cómo le va dando ese efecto así medio rusticón y otra vez miren ponemos más pintura por acá y ya que está así bien cargado entonces llegamos con nuestra servilleta y empezamos a difuminar para que le vayamos dando ese look es bien fácil corazones y yo quiero que este jarrón se vea un poquito más oscuro de la parte de abajo como de la mitad hacia abajo entonces ahí estoy con la brocha pasándole este color ahí difuminando y así quedó en la parte de abajo está más oscuro en el centro tiene un look así medio rusticón y aquí en lo que es la boquilla está más oscura también así es el look que yo quiero para este jarrón ahora se va a secar y me traigo este grandote que me muero de ganas por empezar a pintarlo y vamos a utilizar el mismo color café y también el agua que tengo por acá que ya me queda bien poquita y ya saben primero comenzamos a golpecitos con la pintura bien bien cargada hacemos manchitas agarramos un poquito de agua y luego estas manchitas empiezan a difuminarse y extenderse queremos pintar todo el jarrón así de un color café bajito todo completamente a golpecitos y luego lo que vamos a hacer antes de que se seque traernos una servilleta de papel la vamos a doblar en un cuadrito chiquito para que sea más fácil de trabajar y miren lo que hago es nada más darle golpecitos para quitar el exceso de pintura y esto sirve para que tengamos una transición de color ahora tengo por acá pintura shock en color gris elefante porque quiero que se vea bien bien rústico también voy a utilizar una esponja de mar pero pueden utilizar la esponja que tengan vamos a tomar un poquito de el color gris aquí está miren es bien poquito y empezamos a golpecitos en la parte de abajo de el jarrón para darle ese look de antigüedad que se vea bien auténtico también aquí alrededor de la boquilla estoy poniéndole más color gris para que se vea pues más rústico como les digo no ya repetí rústico como 40 mil veces pero pues esa es la intención y aquí estamos también un poquito más para acá abajo le vamos a poner este color y luego vamos a empezar otra vez con el el color valga la redundancia con la tonalidad café ay dios ustedes me entienden ustedes me entienden y la servilleta la seguimos utilizando para difuminar y esto vamos a seguir haciendo hasta que tengamos el look deseado y ahora sí este es el resultado final y ahora sí hemos llegado a las transformaciones número 3 y para eso tengo esta botella de cerámica que tiene un look farmhouse pero súper potente y previamente ya la tenemos bien lavadita y bien seca y les voy a dar un consejo cuando ustedes vayan a pintar algún artículo asegúrense de que esté limpio y seco porque si está mojado pues ya le dimos en la torre también vamos a agitar perfectamente el color o la botella antes de usarlo luego vamos a dejar distancia nunca nos vamos a venir aquí bien cerquita porque nos queda escurrido y pues ya se ve horrible siempre con distancia y vamos a darle una capa ligera bien ligerita primero dejamos que seque y luego venimos por la segunda capa hasta tener el color deseado luego aquí pues ya vamos a dejar que se seque y así es como se ve miren bien bonita ya tiene un color más uniforme pero no nos vamos a quedar así todavía vamos a darle otro detallito y para eso voy a utilizar esta pintura en spray que tiene un acabado como de piedra así como de granito la verdad es que nunca la he utilizado pero he escuchado maravillas de estas pinturas texturizadas así que a ver qué tal nos queda vamos a agitar y luego por supuesto vamos a dejar distancia y aquí viene uy si está bonito corazones miren tiene así como como bolitas o piedritas mejor dicho que van cayendo y se ve muy muy bonito y bueno pues vamos a esperar a que seque a ver qué tal por lo mientras por acá también tengo otra botella que es muy parecida a la anterior nada más que esta está más chiquita y quiero que tenga un color más uniforme así que vamos a usar el mismo color de hace un ratito que es una tonalidad vainilla y esta pintura tiene un acabado shock paint por eso me gustan mucho porque tiene más más cobertura no sé me gusta mucho todo lo shock y bueno aquí estamos dándole esa capa muy ligerita y poco a poquito vamos a ir pintando en este caso la dejé que no quedara tan pintada porque tengo otros planes para esta botella así que nada más quedó más o menos ahí uniforme el color eso es lo que yo quería ahora tengo por acá esta otra pintura que es un color gris satín así que vamos a agitar siempre siempre y luego con distancia empezamos a pintar y una vez que ya se secó así es como se ve también vamos a utilizar esta misma pintura con textura y vamos a darle unos toquecitos por aquí por allá hoy saben que me está encantando cómo queda porque con el gris como que resalta más lo único malo de estas pinturas es que se tardan muchísimo en secarse por eso mejor yo dije sabes que sandra vámonos a dormir a descansar y ya mejor al día siguiente vemos qué tal quedó y si corazones al día siguiente miren nada más que bien se ve esta botella me encanta me encanta en serio que se ve bien bonito aquí en la cámara no se alcanza a apreciar lo bonito me gustaría que se viera exactamente pero no no se puede pero créanme es una preciosidad y luego esta otra botella también me gustó pero hay un pequeño pero con esta botella aquí en la parte de abajo si me encantó se ve pero si muy parejo se ve muy bonito esas piedritas resaltan mucho pero aquí arriba aquí está el problema corazones que creen que se cuartió yo no sé por qué se fijan aquí en la orillita está medio cuarteado y eso no me está gustando pero sin nada así que tenemos que hacer un cambio y para eso voy a utilizar esta lija que está media rasposita es el número 300 algo ya ni me acuerdo ay sorry mis niñas de 300 y algo y luego vamos a empezar a aquí a lijar en la parte de arriba no vamos a lijar aquí abajo eso nos encantó como quedó nada más aquí arriba y vamos a lijarle darle fuerza que salga el conejo y ya que terminemos de un después de unos cuantos minutos que se convirtieron en horas no no es cierto unos cuantos minutos así es como quedó miren se ve media rayada pero no no está mal porque la textura está muy suavecita así que no hay problema ahora por acá tengo pintura shock en color y body y luego vamos a ponerla en este plato también voy a agregar bicarbonato de sodio ahí me re te encanta utilizarlo nada más media cucharada aquí vamos a mezclar muy muy bien el bicarbonato de sodio con la pintura le da una textura increíble cuando se seca parece como porcelana tienen que hacerlo en corazones porque se ve increíblemente bonito aquí con un pincel estamos pintando la parte de arriba en donde quitamos la textura y para que quede perfectamente voy a darle dos capas de color así que aquí vamos pintando despacito 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 y ya que le dimos las dos capas de color así es como se ve ahora vamos a esperar a que quede perfectamente seco por lo menos una hora y ya que pasó ese tiempo entonces estamos listas para el resultado final lo que vamos a hacer 5 5 6 6 8 Gracias corazones por acompañarme Espero que se hayan pasado un momento agradable Y no se pierdan el siguiente video Porque vamos a comenzar a hacer manualidades Para decorar en primavera y pascua Les mando un fuerte abrazo Y beso tronado ¡Suscríbete al canal!